Hola amigos bienvenidos a la cocina de España ya estamos de vuelta de las vacaciones espero que la hayas pasado también como yo yo lo he pasado muy bien en San Juan una playa excelente la recomiendo así que hoy vamos a hacer unos vasitos de mango y los ingredientes son para hacer la mousse de queso 400 mililitros de nata 300 gramos de queso de untar y 100 gramos de azúcar para hacer la salsa de mango son dos mangos maduros 150 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua y para la base un paquete de galletas digestivas lo primero que tenemos que hacer es montar la nata ahora que está medio montar se le va echando el queso poco a poco ahora que está medio montar se le va echando el queso poco a poco seguimos echando queso y echamos también poquito a poco el azúcar se va echando el azúcar hasta que se monte cuando ya se ha hecho la mousse se apaga y ahora lo tenemos que echar en un bol y lo metemos en la nevera hasta nuevo paso ahora lo que vamos a hacer es una almíbar suave echamos el agua y el azúcar y lo llevamos a ebullición ahora que está hirviendo lo dejamos cinco minutos y ya está hecho el almíbar ya han pasado los cinco minutos y lo apagamos del fuego ya ahora lo que tenemos que hacer es batir el mango y el almíbar que habíamos hecho ahora lo tapamos y a batir ya lo hemos batido bien ahora lo echamos en un recipiente y a la nevera también ahora mientras todo está en la nevera lo que vamos a hacer a triturar las galletas y ahora lo atrituramos lo vamos echando acá en el bol y así continuamente y ahora vamos a montar el postre primero echamos de base la galleta triturada a continuación echamos el queso lo extendemos bien lo extendemos bien y seguidamente echamos el mango y tenemos un postre espectacular aquí tenéis estos vasitos de mango para no olvidaros del verano bueno amigos espero que os haya gustado estos vasitos de mango que he hecho para después de las vacaciones así que ya sabéis así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y contarme cosas que queráis que os haga así que ya sabéis adiós y